El presidente Nayib Bukele condena situación en el Congreso de Honduras. El presidente Bukele señaló que no se puede tolerar los aptos de los legisladores que traicionan la voluntad popular expresada en las urnas. El presidente de la República Nayib Bukele condenó este viernes lo sucedido en el Congreso de Honduras donde un grupo de 20 diputados del Partido Libertad y Refundación de Honduras con el cual Xiomara Castro alcanzó la presidencia. Cambió su votación y apoyo al bloque opositor del nuevo gobierno hondureño en la elección del nuevo presidente del Congreso. Bukele hizo referencia al intento de división que se gestó en contra del Partido de Nuevas Ideas, el cual cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa y enfatizó en que los diputados involucrados en dicho intento de separación están siendo procesados por sus actos. El matatario salvadoreño enfatizó en que los 20 legisladores hondureños deben ser sancionados por traicionar la voluntad popular expresada en las urnas. Lo que pasó en Honduras es exactamente lo que intentaron hacer aquí, pero aquí los expusimos y los sancionamos. Allá confiaron en ellos y les robaron el Congreso. No se puede confiar en ellos. Mientras te soban la espalda, te apuñalan, expresó el mandatario vía Twitter. Este viernes el Congreso de Honduras inició su periodo legislativo 2020-2026 con la elección de su directiva provisional en un procedimiento que acabó a golpes, gritos y empujones luego de que 20 diputados del partido de la presidenta electa Xiomara Castro decidieran cambiar su voto y apoyar al bloque opositor del ahora gobierno hondureño. El conflicto inició luego de que un grupo de 20 diputados del partido Libertad y Refundación propusieron como presidente provisional a Jorge Caliz, violando así el pacto acordado con los partidos aliados. Ante esto, el coordinador general del partido Libertad y Refundación de Honduras, Manuel Zelaya, ha convocado a una reunión de emergencia para que la coordinación del partido proceda con la expulsión de los 20 diputados que estuvieron en contra del nombramiento del diputado del partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, como presidente del Congreso y apoyaron a Caliz para el cargo. Procede expulsión de quienes traicionaron la sangre de nuestros mártires y proyecto de refundación de la patria. Es elección de segundo grado y el pueblo puede anularlo. No le reconocemos, llamó vía Zoom. El Congreso de Honduras inauguró el periodo entre golpes y gritos y rebelión contra Xiomara Castro. El Congreso debe tomar posición el próximo 25 de enero con una directiva definitiva nombrada dos días antes. El Congreso de Honduras inauguró este viernes sus labores legislativas 2020-2026 con la elección de su directorio provisional en medio de golpes, gritos y empujones desatado por la rebelión de 20 diputados del partido de la presidenta electa Xiomara Castro. Dos días. Dos días. Uno. El Congreso de Honduras El Congreso de Honduras Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.